Podemos escribir, la sabiduría de los ancestros ha logrado persistir. Se narran los bordados y se cuenta sin parar la historia de un pueblo que no lograron sepultar. Cuentan nuestras abuelas que dentro de la cosmovisión náhuatl existe un lugar en el poniente, que en Cihuatlán pan se llama. Ahí viven las deidades que enseñaron a bordar y es un sitio al que un día ellas también llegarán. Lo escuché cuando era niña, mientras a mi madre observaba realizar cada puntada que con flores y aves formaba en las hermosas camisas que para mí confeccionaba. El bordado está inmerso en cada etapa de la vida, desde el mamal hasta el tlapán, narrando una historia que no tiene final, porque hasta en el funeral también lo podemos observar. Cada trazo, cada forma, cada color y puntada lleva la esencia de un pueblo que es su identidad tatuada. Hay vestimentas para el pandanio, también de la usanza tradicional, y vestimentas específicas que son de protocolo ritual. Hablemos de los colores que atavían a Xochiatipan, de sus bordados con flores y animales de la milpa. De Atlapesco hemos traído la esencia de Santo Tomás, con papanes y chachalacas que revolotean al danzar. En la meseta se borda, con sello particular, es el tlapán de Huautla que tiene un carácter ritual. Yagualica como la noche, follaje en fondo negro, haces que los colores se vuelvan aún más eternos. Si de flores se trata, Jaltocán hizo un jardín, para perfumar las fiestas entre el mes de mayo y abril. Huejutla eres encanto, de todos los que te miran, vistes hermoso raso, terciopelo o copedina. Tienes en cada caso, una prenda de valor, te portas con mucho garbo, huasteca de corazón. Rojo, atuendo hermoso que te viste guasalino, eres hermosa joya, que entre la niebla distingo. El blanco de tu falda, te adorna tu figura, eres mi flor de mayo, hermosa y bella criatura. Ya me voy, ya me despido, solo vine a retratar, como se viste mi gente en mi terruño natal. Hay variadas vestimentas, para cada ocasión especial, que datan de los ancestros que habitaron este lugar. Si un traje has de portar, orgulloso debes de estar, pues llevas puesta la historia, la vida y la identidad de una comunidad. El blanco de tu falda, orgulloso debes de estar, pues llevas puesta la historia, la vida y la identidad de uno. El blanco de tu falda, orgulloso debes de estar, pues llevas puesta la historia, la vida y la identidad de uno. Mi gente en el, los disc Restaurante Carellas El blanco de tu falda, orgulloso debes de estar, pues llevas puesta la historia, la vida y la identidad de uno. Y el blanco de tu falda, orgulloso debes de estar, pues llevas puesta la historia, la vida y la identidad de uno. Cuando traje puesta la historia, la scares puesta la historia, la historia. La NASA La Biblia Bonita en su carretera, de iglesia que es una joya, ando a chingar madera y llego a su huel de joya. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Son tus hembras muy bonitas y tus hombros son navales, yo te confío en mi cuica y te entrego mis pantalones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.